Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, como San Pedro y San Pablo, queremos también prestar nuestras manos y nuestros pies al anuncio del Evangelio. Revístenos con tu gracia y tu poder para dejar que este encuentro con la palabra encienda en nuestro corazón la llama del amor de Dios que dé sentido a cuanto somos y a cuanto nos impulsa a testimoniarlo con la vida fiel a sus enseñanzas. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo nos hace recordar el compromiso cristiano que hay dentro de nosotros. Jesús ha hecho a Pedro y Pablo discípulos y por eso conocemos la misión de estos dos discípulos. Reconocer hasta dónde ha llegado la predicación hoy de San Pablo. Recorrieron todo el mundo y su palabra, sus escritos, su testimonio recorre todo el mundo. Dios utilizó a estos dos discípulos para que escribieran la vivencia de la fe y la vivencia de los primeros cristianos. Y esa vivencia, al predicarla en todos los rincones del mundo, hace que el reino de Dios en verdad esté disperso por todo el mundo. disperso para atraer a todos a la iglesia que Jesús instituyó en San Pedro, en los apóstoles, para edificarla, para construirla. Pero hay características que no debemos pasar de alto de la vida de estos dos santos. Y es porque será necesario decirlas, compartirlas, porque pues a veces nosotros como discípulos que ahora estamos llamados a hacer lo que hicieron estos dos grandes apóstoles, lo que hicieron los primeros apóstoles, los discípulos, los cristianos, lo que han hecho los santos, también debemos hacerlo cada uno de nosotros. Y fíjese algo, ¿cuántas veces nos hemos condenado a sí mismo porque no somos esos valientes testigos del Evangelio como San Pedro y San Pablo? Pero recordemos ¿quiénes fueron San Pedro y San Pablo? En el Evangelio, ¿verdad? Hoy ya escuchamos la decidida y comprometida tarea y misión que no solamente San Pablo y San Pedro saben que tienen que hacer, sino que están haciendo, que están realizando, de modo que recordar a a Pedro que fue un traidor y recordar a San Pablo que fue un perseguidor. San Pedro, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo no cantará el gallo antes que tú me negues tres veces. Pedro no negó, tres veces y el gallo no faltó que cantara para que Pedro entendiera lo que le había dicho Jesús en la última cena. Y fíjese lo que provocó esa traición de San Pedro en Jesucristo. ¿Qué pudo haber sentido San Pedro cuando escuchaba al gallo cantar después de haberlo negado tres veces? Que Jesús no se equivoca. Que Jesús ha dicho la verdad. Me negarás tres veces. Pero eso, querido hermano, a San Pedro eso no lo llevó a una resignación total. Yo no sirvo, yo no valgo, no merezco, pudo haberlo pensado. Pero San Pedro después de la resurrección, después de recibir el Espíritu Santo asumió lo que Jesús le dijo hoy en el Evangelio tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. construiremos juntos la iglesia Pedro y tú tendrás que ir por todo el mundo a predicar porque los demás, el mundo, los discípulos, los nuevos discípulos construirán lo que yo instituí en ustedes. San Pablo. ¿Quién era San Pablo? San Pablo perseguía a los cristianos, los agarraba y los metía en la cárcel porque según él, él estaba haciendo bien su tarea. Era un hombre celoso por las cosas de Dios y entonces San Pablo estaba viendo que lo que vieron los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, este nos está haciendo sombra y dejó a un montón de gente como convencida, entre comillas engañada y pues ahora hay que meternos en la cárcel para que no sigan hablando de ese tal Cristo y en un camino a Damasco para agarrar a los cristianos y meterlos en la cárcel, Jesús se le apareció y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? y lo envió para que se bautizara y para que comenzara a predicar la buena noticia. Y ya hemos escuchado en la segunda lectura a San Pablo que está en las manos de Dios. He terminado mi carrera, he terminado el combate, ahora espero la gloria merecida porque hice lo que me pidió el Hijo de Dios. En pocas palabras, queridos hermanos, esa puede ser la vida de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vivimos quizás a medias del Evangelio? Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Ah, pero hay una jornada de confesiones y no voy. Pero hay una jornada de oración y no la hago. Y ese te seguiré, a donde quiera que vayas es estar ahí, donde Dios te llama. A San Pablo, ¿a cuántos lugares envió Jesús a San Pablo? Ve a Roma, ve a Corinto, y así lo envió porque lo necesitaba que predicara a San Pedro lo mismo, a los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, también nosotros vivimos esas circunstancias de muchas veces negar o perseguir. ¿Y qué nos pide el Señor? Que primero entendamos que lo que hagamos o dejemos de hacer afecta o favorece la iglesia. Hermano, si te encierras, si le dices no a muchas cosas de Dios, si estás haciendo las cosas a medias, ¿no? Como el estudiante que va a presentar un examen y sabe que es difícil, voy por un 10, porque lo demás es lujo. Si estamos pensando así en la vida de la iglesia, ese a medias, pues yo al menos voy a misa, ¿no? Yo tengo tantos años de no confesarme y de comulgar, pero por lo menos voy, querido hermano y hermana, no tenga fe en eso. Dios nos necesita de verdad, seriamente comprometidos, seriamente entregados a las cosas de Dios y no a medias, porque si vemos San Pablo no fue a medias lo que hizo, San Pedro no hizo a medias el ser nada más y nada menos que el primer papa de la iglesia, no lo hizo a medias, así, comenzando por mí, por el sacerdote, tiene que ser una entrega total y generosa al Señor y teniendo, ¿verdad? Siendo conscientes que, pues, estamos llamados a construir, a edificar la iglesia del Señor. Por eso, hoy, el mismo Jesús es quien nos dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y, pues, ellos responden, han escuchado de la gente lo que dicen de Jesús. Ahora bien, dar respuesta a esta interrogante no es tanto desde lo que creían saber de Él, pues, dicen que es el Hijo de Dios, que es Elías, porque es lo que se escucha. No, hermanos, a veces así actuamos nosotros los católicos, hablamos de Cristo desde lo que sabemos, desde un concepto y fíjense bien que dar respuesta a esa pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es la respuesta desde lo que vivimos, desde la bonita experiencia que vivimos en la fe y por eso nos lleva a considerar que este Evangelio tiene como propósito animar a los que sufren, así como confirmar en la fe a los que dudan. Si somos de esos, veamos el ejemplo de los santos, veamos el ejemplo de San Pedro y San Pablo, uno lo negó, uno lo perseguía, pero ya va, Dios los llamó, Jesús los llamó y les puso, ¿verdad?, un llamado al cual respondieron, dejaron su yo, su pasado para seguir de verdad el Señor. Ellos son las columnas de nuestra Iglesia y por eso para ellos también fue un proceso como para nosotros, un proceso de luces y sombras con el Señor, pero nos llevó a construir una vida sobre Cristo por quien entregaron hasta su propia vida. Quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que tengamos juntos compromiso con la Iglesia. Hermanos, miren, cuando nos llaman, vamos a rezar un rosario, vamos, teniendo el tiempo. Miren, yo a veces, a mí me llama la atención escuchar de personas decir, no tengo tiempo para ir a misa. Hermanos, pero ¿cómo si se puede tener tiempo para sentarse en la acera de la casa y tomarse un café a la hora de la misa y teniendo la misa a menos de una cuadra, viviendo el frente? ¿Cómo si se tiene tiempo para sacar un cartón y jugar ludo, jugar dominó? ¿Cómo si se tiene tiempo para eso? ¿Cómo si se tiene tiempo para sacar el perrito a pasear para que haga sus necesidades? ¿Cómo si se tiene tiempo para dedicarle al celular, para dedicarle a la televisión? Ese es el discípulo que vive a medias. Pues con ir el domingo va, ni siquiera a veces ir a misa, con rezar eso basta. Con cargarme este rosalito tan bonito que me regalaron el día la madre, con eso me basta. No hermanos, eso no es suficiente. Los discípulos se desgastaron su vida por causa del Evangelio. Y así, si lo hacemos así hermanos, vamos a decir las palabras que dijo tan bonitas de San Pablo. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje de modo que oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca al león, el Señor me guiará libremente de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.